Con 32 años de creada la fábrica de almohadillas sanitarias, mantienen notables resultados en la producción, con una alta representación femenina, tienen certificada la calidad con las normas ISO de las almohadillas sanitarias marcas Mariposa para el Consumo Nacional y Pétalos en Divisa. Durante la etapa de recrudecimiento del bloqueo y la situación de la COVID no han dejado de trabajar. Nosotros nos hemos mantenido cumpliendo nuestros planes de producción, a pesar de muchas dificultades que hemos tenido que enfrentar en cuanto al tema del arribo de las materias primas, a pesar también de todo el proceso este que hemos estado viviendo en nuestro país de la pandemia, nos hemos mantenido trabajando toda esta etapa cumpliendo con nuestro objeto social. Por estos días, próximos al 23 de agosto, es uno de los cuatro centros de Engranma, recibe la condición de 60 aniversario haciendo revolución sobre la marcha. Más que recibirla como un reconocimiento, como un honor, es un compromiso mayor con la organización de mujeres cubanas, con las mujeres cubanas en general, porque nosotros somos mayoritariamente mujeres y trabajamos para las mujeres. El colectivo abastece las cinco provincias orientales y posee una vasta trayectoria, entre ellos héroes del Moncada, destacado y otros galardones que ilustran la voluntad por la eficiencia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.